El pasaje de Romanos 13, 1, 2 ofrece instrucciones importantes sobre los deberes cristianos en relación con las autoridades civiles. Los cristianos deben estar sujetos y someterse a las autoridades superiores, es decir, a los gobiernos y a las autoridades civiles que tienen autoridad sobre ellos. Esto implica obedecer las leyes y regulaciones civiles, pagar impuestos y respetar la autoridad de las instituciones gubernamentales. Es importante destacar que este pasaje no enseña una sumisión ciega a las autoridades humanas en todos los casos. Si las autoridades civiles ordenan acciones que van en contra de los principios y mandamientos de Dios, los cristianos deben obedecer a Dios antes que a los seres humanos. Hechos 5, 29. Sin embargo, en términos generales, los deberes cristianos incluyen obedecer las leyes civiles, respetar la autoridad y contribuir al bienestar de la sociedad en la que viven.